Yo soy Rodrigo Machuca, yo soy director del proyecto recorrido de leyendas el cual, por su mismo nombre lo dice, nos dedicamos a dar citas guiadas, caracterizadas en el que se habla, sigue de historia de la ciudad, pero también hablamos de esta parte que es entre lo místico, lo anecdótico, lo esotérico incluso, que es la leyenda, la parte narrativa de la historia. Y bueno, la intención de esto es rescatar y conservar el legado narrativo de la ciudad, hay que entender una cosa como guías turísticos. La historia no está peleada con la leyenda, tiene mucho, no podemos concebir la historia sin leyenda y la leyenda sin historia, no podemos, va agarrado de la mano uno con la otra. Y ahora en ese tema creo que sí es importante definir qué es un patrimonio intangible o inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros sucesores. Para la tradición oral, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza, el universo, el conocimiento, la sabiduría y las técnicas vinculadas con la presaña tradicional. Eso es propiamente el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Quisiera saber cómo... A ver, espérame un momentito. Ahí está. Le voy a pedir aquí a mi hermano Leyes, recién tratando por WhatsApp, una serie de fotografías. Y, bueno, en este, bueno, hablar del patrimonio intangible o narrativo, es necesario que entendamos que, más allá de hablar de fantasmas, más allá de hablar de espectros, más allá de hablar de la leyenda como tal, esta, no sabe, hay que entender algo muy importante. Yo desconozco cuántos habitantes existan en todo Perú. Pero algo que sí es muy importante de entender y de comprender es que el narrar leyendas como parte de un atractivo turístico tiene que tener ciertas finalidades sociales muy establecidas y esto que les estoy diciendo lo aprendí de un extraordinario que tuvimos en México a... Yo no sé si exista algo parecido en Perú, pero aquí durante muchos años existió un programa que se llamaba La Mano Peruda. Y era un programa de noche en el que la gente llamaba y se iba platicando sobre a través de cuestiones paranormales. Los locutores de ese programa, yo puedo conocerlos, Juan Ramón Sáenz y Rubén Haciatino. Cuando yo conozco a Juan Ramón Sáenz fue muy peculiar porque más era un tipo con una voz cavernosa, una voz gruesa. Y era el eslogan del programa era La Mano Peruda, el lado oculto de la sonrisa. Entonces imagínense de escuchar en la noche este tipo de voz cavernosa hablando de leyendas, de fantasmas, y hablando de micrófono a la gente. El día que lo conozco y me llevo a las 4 de la tarde a Radio Fórmula, que era el eslogan de radio, que lo transmitía. Y lo primero que oigo en cuanto me abre la puerta del estudio de grabaciones es, ¡hey, mami! Bienvenidos a la hora de la Punti de hacerse aquí en Radio Fórmula, a la cadena nacional. Obviamente, para cualquiera de los que éramos fans de La Mano Peruda, se me hace como el... Espérenme tantito, ¿qué pasa aquí? Y Juan Ramón me dijo algo importante sobre el programa En La Mano Peruda, que desde el momento en que me lo dijo entendí cuál era el objetivo de lo que yo tenía que hacer en mi trabajo. Juan Ramón me dijo tres cosas muy elementales, y dice, la mano que no existe, y las siguientes razones. En México somos simultáneos de habitantes, y estamos tan solos y necesitamos que alguien nos escuche, aunque sea una mentira. Preserrar y mantener la tradición moral mexicana. Y la otra es, vivimos tan encerrados en nuestros propios universos, en nuestros propios mundos, que tenemos la impidiosa necesidad de reconectarnos como individuos, como miembros de la sociedad, de la sociedad, y qué mejor manera de hacerlo que a través del morbo. Pero el morbo sano, porque entendemos que hay una baja forma de morbosidades, el morbo más sano es, al parecer, de hablar de fantasmas. Porque todos, digo, no sé cuántas personas estén escuchándonos ahorita, todos hemos escuchado, sino en versión propia, hemos escuchado que a la tía, a la abuelita, al tío simpático de la familia, a alguien que ha pasado en la familia, hay un suceso paranormal. Y no sé quiénes recordarán, los días somos de cierto, que no me traje recorrido, que en las fiestas, por ejemplo, aquí en México se maneja mucho para Navidad o Año Nuevo, que uno de niño se quedaba en la práctica de los adultos hasta el final, porque sabíamos que al final iban a empezar a provocar temas de traducciones paranormales, de fantasmas, fantasmas, de que a la prima rosita ya no se le apareció el novio, y ya se le fue el novio y a la prima también ya se le fue el marido y a los adultos y aparecimos, ¿no? Pero teníamos eso porque sabíamos que en cualquier momento iban a decir es que en la casa de la ría de la vida en las noches se escucha como se golpeaban el techo y yo, por ejemplo, tengo mucho esa referencia en casa de unos tíos por parte de mi madre se escuchaban como se agarraban amarrazos con los marros el techo de la casa y eso era parte de la tradición oral que se nos estudiaba de niños, esos anécdotas que se van quedando en la memoria de nosotros. De esa misma manera en la que nos funciona ese tema a nosotros, en ese mismo todo funciona en nivel social. La gente va a los recorridos de leyendas porque necesitan reconectarse con los demás. Yo no sé cuántos de ustedes les haya tocado ir a un recorrido de leyendas en el que de repente el día te peguen un susto, pero un susto de que te haga brincar y te haga gritar y se te salga la parte más humana. y es ahí donde tenemos que trabajar en la parte humana de la gente, la parte humana de la sociedad y unificarlas en el contexto de la narración. Yo tengo 27 años dedicado al teatro y tengo 22 años dedicado a la narración oral. Cuando nosotros queremos dedicarnos a esta cuestión de los recorridos caracterizados, tenemos que entender que nuestra visión son tres cosas. entretener a la gente, reeducarla en nuestra historia y preservar la tradición oral de nuestros países. Y aquí es algo que tenemos que aprovechar muy bien porque así como México Perú también tiene una muy vasta y muy rica tradición narrativa. narrar leyendas, hacer una visita guiada de leyendas definitivamente no es lo mismo que hacer una visita guiada propiamente turística. O sea, que vayan sin el plan de guía. A mí yo soy guía, pero yo soy más enfocado a la narración. No, por eso dejo de ser guía. pero yo lo que estoy haciendo es utilizar una herramienta como la narración, como la leyenda. Es mi vehículo para llevar a la gente a través de un viaje por la historia de la ciudad o de esa parte de la ciudad. no sé si hay estado si están pasando ya las fotografías van a ir viendo algunas caracterizaciones que hacemos en la ciudad precisamente porque además eso nos atrae y nos acerca a un a un grupo a un grupo de espectadores muy peculiar. Es la gente ya decimos en México la gente de aquí la gente común. Nuestra función es reunir a la familia. Si ustedes como guías narradores o guías caracterizados o si quieren impulsionar en esto de las visitas viadas caracterizadas tienen que tener dos cosas. Uno que son un divertimento familiar y dos que creo que es la más importante somos una especie de pegamento social. Si yo agarro a los que están a las personas que tienen foro y les doy recorrido de leyendas en la noche y de repente se me ocurre pegarles un susto alguien de aquí va a pintar y seguramente van a ser por lo menos dos personas las que peguen el brinco ¿qué es lo que pasa ahí? Si son personas desconocidas se van a empatizar porque después del susto viene la risa y ahí hay un detalle muy especial la risa es por vergüenza porque nos da pena haberlos visto tan expuestos por un susto y aunque esas personas no se conozcan en ese momento hay un vínculo hepático porque la otra persona reacciona exactamente igual que la otra y entonces empiezas a conectar a la gente la la tradición oral de nuestros pueblos es sumamente importante narren como les gustaría que narraran a ustedes eso es esencial obviamente para para llegar a este punto hay que tomar talleres de teatro hay que tomar talleres de locución hay que tomar talleres de voz hay que tomar este clases de 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 actuación porque si para ser narrador es necesario tener si no una carrera como tal en teatro es si por lo menos tener ciertas tablas porque es muy importante no es solamente ser guía es también ser narrador y algo muy importante la palabra tiene poder eso es muy importante que tengamos en cuenta y nuestro trabajo se hace como los nidos de las colondrinas con tierra y con mucha saliva entonces tenemos que aprender a utilizar esa saliva tenemos que saber cómo trabajar esa saliva nuestra saliva es ese pegamento social a través de dos cosas el patrimonio de nuestros pueblos y la tradición oral de nuestros pueblos nada como les gustaría que les narrara cuando hablamos del patrimonio intangible precisamente por lo intangible de 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 esta riqueza que tenemos en el pueblo precisamente por esa intangibilidad tenemos que a todas las herramientas que damos y cuáles son las herramientas tener un buen escenario y nuestros dos países son países que fueron virreinados eso es algo bueno ahorita vamos a tocar ese punto somos países que fuimos virreinados y tenemos escenarios espectaculares en ustedes depende que ese patrimonio virreinado y ese patrimonio barroco se desviene ustedes tienen que estar relacionados con todas las autoridades del patrimonio tectónico de sus ciudades es bien importante de establecer porque ustedes son a defensa del patrimonio de sus pueblos porque porque de eso viven o sea ahorita por ejemplo yo traigo la una situación ahí estamos tratando de rescatar un momento momento de la merced en el barrio de la merced de la ciudad de México que fue un patrimonio que le metieron mano queriendo construir el museo textil lo dejaron a media construcción dañaron el patrimonio arquitectónico ya ahorita estamos peleando para que los guías narradores los guías cronistas de la gente vamos a empezar a pelear para que ese edificio se reentreguen a los habitantes del barrio de la merced y lo convierten en una casa cultural pero somos nosotros los primeros que tenemos que entrar al quite ¿por qué? porque nosotros vivimos ese patrimonio porque nosotros vivimos de que los palacios se mantengan de pie porque los templos barrocos se mantengan de pie porque eso es lo que nos da de comer a nosotros lo que vamos a variar en un guía narrador es que el guía narrador además de darte el conocimiento histórico de los lugares queda una leyenda nosotros somos los primeros guarianes somos el primer frente de batalla en la defensa del patrimonio cultural de nuestra ciudad desde el patrimonio intangible como es la narración cultural la transmisión de leyendas costumbres y mitos por ende el compromiso del guía narrador es tener muy bien establecido el conocimiento de las leyendas con conocimiento de las historias conocer bien todo aquello que muchos les vengan porque hay es que eso es para niños son puros leyenderos son pura gente que cuenta leyendas y no nosotros estamos manteniendo el rescate del patrimonio tangible a través del patrimonio intangible de ese patrimonio tangible sé que suena muy raro pero es así nosotros vamos a hacer la defensa del patrimonio que si podemos tocar como son los palacios las iglesias las casas señoriales a través de sus propias leyendas y entonces empiezas a agarrar el valor histórico del patrimonio porque además nuestros pueblos tienen un pequeño problema somos pueblos que nos fascinan nos encanta victimizarnos con la historia y nosotros como guías tenemos que esternos primeros en entender que la historia no se puede juzgar de la misma manera ¿a qué voy? nosotros tenemos que verlo no solamente desde la perspectiva de guías sino desde la perspectiva como cronistas de la porque al final de cuentas ya hacemos recordar la crónica histórica de nuestras ciudades perdón y tenemos que tener en cuenta que al defender este patrimonio nosotros nos estamos convirtiendo en la cara de la ciudad necesitamos entender el concepto de historia y de patrimonio tenerlo muy específico se me ha ido un poco la idea ya la recuperé no tiene que haber cosa más tonta por no decirlo más feo no hay cosa más tonta que juzgar la historia de hace 500 años con los conceptos humanísticos actuales eso es lo primero que tienes que entender como cronista de tu pueblo de tu ciudad de tu barrio a los pueblos americanos latinoamericanos tenemos una necesidad imperiosa de seguirnos victimizando por la conquista y eso es lo más estúpido que se puede hacer y más viniendo de nuestra parte porque muy fácil porque los conceptos humanísticos actuales no podemos juzgar ni siquiera los creó la persona por la fuerza por la que sus actos ahora nosotros entendemos obtenemos una conciencia humanística ni siquiera a él se le puede juzgar con esos conceptos y me refiero al ex líder nazi a don Hitler ni siquiera a él lo podemos juzgar con esos conceptos humanísticos porque en ese momento de él no existían o no se entendían los conceptos humanísticos como los entendemos ahora si a él que a través de un acto tan aberrante como el holocausto no lo podemos juzgar con esos conceptos porque vamos a juzgar con esos conceptos la historia de hace 500 años es demasiado absurdo ¿por qué? porque nuestros pueblos actuaban igual hay que ser conscientes de eso obviamente con una tecnología tal vez muy distinta pero no dejábamos de ser pueblos hélicos y somos pueblos que se nos sometidos sí pero lo que somos hoy somos la mezcla de esas dos culturas desde ahí se debe de ver la perspectiva de la que el cronista y del guía desde ese punto se tiene que ver entendiendo eso de lo que es un proceso histórico entonces podemos desarrollar lo que quieran porque vamos a poder ver con un abanico más amplio con un entendimiento más amplio el porqué de nuestras propias historias hay historias y leyendas de nuestros pueblos que solamente van cambiando de nombre por ejemplo todos hemos escuchado de la famosa llorona la llorona es una leyenda que se va a repetir en muchas civilizaciones e incluso el fantasma o el el lo vamos a a a ver por distintos momentos a lo largo de nuestro propio continente por ejemplo la llorona de alguna forma podría ser el equivalente de la siguanaba en Guatemala por cierto hay una fotografía en la que está en la que estamos frente al tipo de la cuchita y está un compañero con una capa y la cruz de Santiago en rojo él es el director de los recorridos de leyendas en Guatemala el maestro Oscar Cano y este en Colombia por ejemplo le conocen no me conocen en Colombia yo creo que es en Colombia que le conocen como la patasola es el mismo espectro tiene las mismas características que lo tiene el síndrome pero además existe en varios países de América ya la historia de la propia llorona nosotros nosotros tenemos que mantener esas identidades porque eso según nosotros nosotros somos las tradiciones de nuestros pueblos en el momento que tú entiendes como guía ¿cuáles son tus obligaciones como guía narrador como descensión de patrimonio discólico cultural tangible e intangible todo se empieza a acumular es cuando uno empieza a destacar el trabajo tienes que tener el entendimiento de qué es lo que estás haciendo y tienes que estar orgulloso por supuesto de hacer lo que haces aprendan a hacer alianzas en las fotografías van a ver algunas fotos incluso son recientes donde son un recorrido que tuvimos hace 15 días en el barrio de Cuyoacán que es donde está una de las calles más enrojadas de los sitios más enrojados de la ciudad de México y en ese recorrido bueno pues ahí nos invitamos cuatro compañeros los cuatro somos cronistas los cuatro somos narradores este y a veces hay que aprender a hacer alianzas eso es muy lo recalco mucho porque de alguna forma en el sector turístico se llega a estar mucho en trabajar con ellos y tenemos que tener la unidad de entender que estamos presentando algo que es muchísimo más grande que nosotros y que es nuestra propia ciudad una cosa es estar orgulloso de lo que haces de lo que dices de lo que eres y otra cosa es el ego son cosas muy distintas hay que trabajar con humildad y despojado de lo que hemos hay que aprender a hacer alianzas y en la cuestión de la narración hay que aprender a narrar como nos gustaría que nos narraran a nosotros y eso tengo que aclarar me ha tocado compañeros que de repente para narrar son muy palcos y la llorona pegó su clásico lamento y a los días encontraron a don José muerto con un rostro de terror si yo me aviento esa leyenda de la llorona en ese tono en cinco minutos la mitad del salón se sale de aquí ¿por qué? porque los voy a dormir ¿por qué? porque dicen no sé si me vayas a dar miedo pero flojera ya me viste ya 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 vaya triste ¿no? pues miedo quién sabe esperemos que en algún momento me colguen los hilos de miedo pero por lo flojera ya me viste y me recuerdo con muchos compañeros que se han llegado a renovarse y nosotros como guías tenemos que estarnos actualizando en todos los sentidos nuestro trabajo es de capacitación constante tenemos que estar constantemente aprendiendo técnicas estrategias formas hay que reinventarnos durante muchos años ahí en las fotos van a ver el primer personaje que yo creé por eso lo tengo aquí es de Poncho es de Gabán durante muchos años yo hice un personaje que era el tío Jorongo a esto aquí en México le decimos Jorongo o Poncho que le llaman los tíos Gabán y ese personaje fue el que me abrió las puertas en Oaxaca de Juárez yo fui un hielo de los recorridos caracterizados en Oaxaca el primer personaje fue el tío Jorongo que era un personaje más de tendencia a la esquina porque en aquellos entonces estábamos hablando de una ciudad que durante muchos años fue una ciudad muy apegada a lo rural como la de Oaxaca que es un estado con una alta densidad de población indígena entonces yo tenía que acercarme a la narración desde ese personaje del tío Jorongo pero después empecé a cambiar las las caracterizaciones y lo siguiente fue un sacerdote ¿por qué un sacerdote? ¿por qué lo que digo independientemente del tío que cada uno tengamos pues es que los demás nos prohíben el no más sabroso ¿no? ¿me dicen no chupes? oye pues un tequilito un escalito uno es que un aguardientito pues es sabroso ¿qué es lo que haces con el personaje de un fray o de un sacerdote? te das licencias eh hay creo que no no mandé cuando traía el águila el el traje diosesano que yo trago un hábito diosesano en Oaxaca como parte del arcuendo y y con él me daba muchas licencias los personajes que tú crees te van a dar licencias por ejemplo el personaje de Ivana que yo manejo es el duque de Montenegro y tiene una historia el personaje de Montenegro de alguna forma sí existe y de alguna manera es una ficción voy a explicar un poquito eso porque Dios de que van encima de que se está hablando el personaje de Montenegro es un personaje barroco ¿por qué hay algún personaje barroco? porque nosotros tenemos un concepto muy malo de lo que es el periodo barroco y todos sabemos que en el barroco era exquisito y era muy fino y era muy elegante no es cierto la gente del periodo barroco era guarra como ella sola aquí en México teníamos un sol que fue prohibido por la Inquisición durante muchos años que era el sol del Chuchumbe y el sol del Chuchumbe fue un sol del sol de junto veracruzano que fue prohibido porque decía el esquina está parado un fraile de la merced con los hábitos alzados enseñan el Chuchumbe que te vaya bien que te vaya mal que el Chuchumbe te desotar en la esquina y puñaladas hay Dios que será de mí que estos están matando por esto que tengo aquí eso que ustedes hayan entendido de la atención a eso a eso que refiere ¿sí? ¿por qué? porque aquí en el reino de la nueva España era poder más sabido pues que a los reines encantaban decir santo las soldadas y hacer cosas de vida lundana no muy religioso que ni nada más que la sensación ¿no? ya no me empieza uno con el odio odio pues ahí nomás en ese cachito nada más se vuelve lo religioso porque lo demás no tiene nada entonces esa precisamente esa riqueza es la que nos van a permitir darnos cierta adolescencia tengo para el personaje de los reines tengo creado un personaje que es el lado femenino que rara vez se encuentro alguien que me dé el ancho para ese personaje que es el personaje de Freddy Dominico se llama Freddy Carmelo Dallas yo no sé si se maneje en doble sentido en México los los una de las famas que nos hacen es de que a todos los extranjeros que llegan a México lo primero que hacemos es hacerle la prueba de Chile ya saben un tequito con sas bien hermosa para que se vaya encalando la segunda es seborracharnos con tequila hasta que hasta que vean la cruz del brazo y la tercera es enseñar los salvurian no en doble sentido ese cotinteo cachondo morbosón que por lo general se maneja entre hombres heterosexuales sí porque una persona gay no te la puede salvuriar no este el árbol tiene una alta carga y alta alta concentración de temáticas sensual sí entonces esas son las tres cosas que les enseñamos a los extranjeros que ya que ustedes vengan a México les van a hacer un proceso les van a dar tacos con salsa o piposa les van a poner una borracha de tequila y está y seguramente se los va a muriar es parte de auditores es lo que es lo que las secundarias le llaman novatada uno mismo que hacemos los extranjeros con los extranjeros le hacemos novatada ¿no? y el manejar ese este ese estabor es parte de lo que como leñeteros podemos hacer son las licencias que nos damos los personajes el personaje del fray de dominicos que se llama fray carmelo tallas el nombre es un albur dividanlo en la frase y entenderán por qué seguramente alguien se habrá reído si entendió el significado del nombre fray carmelo tallas y el personaje femenino es sorprendida de la cazuela esos personajes en su momento lo que hicieron fue este hablar de la historia a través de la gastronomía ¿por qué? porque bueno me quiero suponer que en Perú funcionó de alguna manera muy similar en México de que mucha de la gastronomía emblemática de nuestro país al menos de México surgió en los conventos desde el mole este en los chiles en Nogada los gaznates este el el gimote de gallina todos estos manjares nacen en los conventos por eso es que utilizamos a los personajes religiosos como una licencia obviamente hay gente que le puede incomodar le puede chocar el hecho de que es que es un rey de dominico porque tú nunca te vas a esperar un rey de dominico que empiece a aburriar como decimos en México que ni puede empezar a aburriar o que el tener un personaje te permite o te da la licencia de no meterte ofensivamente porque jamás puede hacer esto pero sí de de criticarle lo digo a la gente de meterte un poquito con ellos ¿no? y hay cosas muy cotidianas por ejemplo yo veo que en esta sala hay muchas mujeres cuando yo empecé recorrido de leyendas en Coyoacán narra una leyenda que se llama María triangula y la forma en la que le empiezo es preguntando este y aquí esa pregunta se las hago ya las damas aquí presentes de las damas que están aquí presentes ¿cuántas tienen glorioso un helado soñar bendecido y la bendecida quiénes de ustedes piensan en ese en ese bendecido momento en que se vayan a llevar a no cambian entonces con el progreso en el helado y se vaya a divorciar nadie compuesta nomás ya sabemos que no son las peligrosas entonces este tipo de cotidio te lo permite cuando tú creas un personaje para la narración ese tipo de licencias son las que tú puedes manejar con la gente porque son cosas muy cotidianas e incluso te puedes dar la licencia de hablar de temas políticos porque también somos eso yo lo veo desde una perspectiva en la que yo soy más narrador más actor que guía entonces como actor como una persona de diablo yo tengo la obligación de constantemente estar haciendo una crítica social y política y este tipo de creación de personajes te permite hacer ciertas licencias obviamente tienes que tener mucho cuidado porque de repente puede haber gente que le incomode entonces tienes que hacerlo con mucha delicadeza que es lo que permite que tú tengas estas ciertas licencias a la hora de narrar que entiendas que tú puedas tener un espectáculo que realmente esté para toda la familia aquí me refiero con eso como nosotros vamos a un espectáculo que nos dicen este es un espectáculo para toda la familia sabemos que mamá se ha enfocado a los niños pero qué pasa cuando tú ofreces un proyecto que es para toda la familia y sí le das un bolso a los niños y le das camin hueso con carita a los adultos y entonces en lo que le da agua al niño tú empiezas a utilizar cosas que los adultos van a tener ejemplo yo narro una de las versiones más cortas de la llorona de la historia de la llorona que dice que el día que la llorona se enteró del precio de las colegiaturas del aumento de los útiles del aumento de las cortas estudiéran escolares del curso de los uniformes del curso de los libros ese día la llorona dejó de buscar a sus hijos ¿sí? ¿qué es lo que estoy haciendo? rompiendo de la gente el esquema de la llorona para los niños porque ya yo ya narré una leyenda fuerte de la llorona narré una leyenda cómica de la llorona hice esta leyenda corta de la llorona o nada más bien porque decía nada está leyenda corta de la llorona ¿sí? y entonces yo ya le di los pantalmas y los sustos a los niños en la versión ho o sea ya les di con carnita a los dos hay una versión en la que la llorona se considera lo que están diciendo que ya si vamos a cerrar con esta versión de la llorona para que más o menos quede más o menos claro lo que les estaba explicando la llorona la llorona se dio cuenta que había un producto turístico y acabó que los viernes sábados y domingos iba a parar en el zócalo de la ciudad de méxico a las dos de la noche a pegar el alarido por sus hijos esa ocasión cayó un aguacero torrencial y la pobre llorona pues no chuzó pasar cachuche entre los espectadores que estaban en el zócalo porque pues ya no se la perdonó en cuanto se la alarido por sus hijos le cayó el aguacero y eso es que la llorona se regresó a su casa empautada sin haber gastado la cachucha suficiente con menos dinero del que acostumbraba sacar en un buen día llegó a su casa ensopada se quitó su se quitó su herrero se puso su pijama de elefantito rosa encendió la televisión para ver el netflix y se fue a la cocina a poner una tetera con agua y una rajita de canela en cuanto empezó a alir el agua le puso se se dieron una tacita le puso sentó una mecedora frente a su televisión agarró una paella pero con el calor de su hogar de la picante el tecito la llorona se quedó dormida y a la mañana siente que despierta amanece totalmente afónica yo no puedo seguir a la que lo así que hago mi comadre esa no rajaleña y allá te va a la casa de la orador que muertes ya voy ya voy ya voy comadre que que forma y no caritas la comadre necesito que me ayude y que y eso por andas tomando bien frías me agarró la mosera noche y me quedé dormida con el cabito mojado y amanece afónica mi hijo de comadre no cosita de mar me hizo la de la de mi carbonato ya ya se tomó un tiempo limón ya y no me no se andan la barba y bóchales comadre no cosita grave pero dígame que pase por usted comadre necesito que el día de hoy vaya por favor tiene dana querido por mis hijos no comadre que macho imagínese con la mala forma que no sé por andando a sus chimpalletes van a decir que yo también ya me despeché a los míos no 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 voy ay comadre no sé si yo no le dije que no con el 14 de febrero liquidar a sus chimpalletes para irse con su marido a los hoteles de Tlalpa esos que tienen el espel para arriba de la pama ya vimos quiénes son los que conocen los hombres los hombres que no si tiene razón comadre ábrele pues dígame que lo que tengo que hacer mire ahorita se va a mi casa le voy a hacer el cabello yo se lo voy a dejar la 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 le voy a prestar mi le voy a prestar bien le voy a dar diez pesos y se va a ir en el metro hasta el zócalo se va a ir por todo 20 lo viene en un pasito bien acá bien y hoy como todo pero también lo aplasta dejen que se paren el centro del zócalo hay mucha gente todo el zócalo va a estar lleno pero usted sobia esto hoy país se paren el centro se queda caída como para hacerse la salida como si yo y cuando menos lo tiene su experiencia rojo muchísimas gracias por tu participación a ver el voto de al salida para rojo está intermitente la señal roquito voy a conectarme contigo en todo caso en whatsapp en este momento un fuerte abrazo nuevamente porque recién creo que está conectando ahora sí ahora sí rojito vamos cerrando ya también la participación ha sido grato escuchar toda toda esta ponencia bastante grata ya se fue la señal ahora sí listo bueno le grito a ver que termine dice a ver que termine que termine por favor puntualmente gracias el público lo está esperando gracias gracias rápidamente total es que la comadre de la llorona sale del metro se va por 20 de noviembre para siempre vienen acá vienen hoy 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 ya saben como partiendo plaza como silvestre y ganando la plaza de todos los mexicanos pero en cuanto llega la plaza de la constitución meten un mar de gente en cuanto cuando tiene la plaza de la constitución toda la gente se voltea para tomarse la sesipa del instagram facebook twitter ya sabrán que no faltó ese palata iba haciendo su facebook ahí saluda la banda de esta palata la pobre madre que no sabía lo que pasaba llegó se paró en el centro de chocano agarró aire en ese momento se puso a ver la cantidad de gente que había ahí gente que había venido de Perú de Ecuador de Argentina de Estados Unidos de Canadá de España Francia Italia Ucrania Rusia de todas partes del mundo habían llegado ese día a la mesa noche en el Zócalo de la Ciudad de México a escuchar el amiento de la llorona la pobre comadre agarró aire y la verdad que ya cantidad impresionante de gente empezó a sentir que salía así un hodo de entrar a maíz empezó a sentir que le temblaban las canillas de la impresión de ver tanta gente a la pobre comadre le dio le dio un ataque de pan y en vez de soltar aquel fabuloso lamento terminó de pegar un terrible berrío ay los hijos de mi comadre esa fue de una y despedida de la forma de como representante aquí se eso es eso es que está el patrimonio narrativo de nuestra ciudad nave como les gustaría que les narrara eso les va a permitir mostrar su ciudad con más orgullo porque acuérdense que la leyenda es 50% verdad y 50% ficticio y la verdad los lugares los personajes los actos que si existieron es el soporte de la leyenda no al revés la leyenda es el decorado de nuestra historia por eso es que va relacionada una con la otra eso les va a permitir mostrar más orgullo su ciudad porque su ciudad es otro patrimonio pero ese es tangible y entonces es rescatar el patrimonio tangible a través de lo intanquible de eso que conocemos como patrimonio tangible de la humanidad tengo entendido que hay una sesión de preguntas y respuestas si no me equivoco pero vamos a continuar con una siguiente conferencia que ya está en cola pero que era el compromiso hermano de podernos a conectar un fuerte voto de aplauso para el aplauso para el aplauso para el aplauso Señoras y señores, qué grato tener a hermanos, qué grato podernos conectar.